En el anterior, estuvimos desarrollando de la manera más concisa posible, en parte, el punto de partida de Eckhart, para observar cómo nace este principio que forma parte intrínseca del pensamiento moderno del modernismo, que es el inmanentismo. Es decir, la renuncia al conocimiento de la realidad, tal como se me presenta, para empezar una investigación filosófica a partir del pensamiento. Como si fuera en el pensamiento donde nosotros vamos a encontrar la realidad, no en la realidad. Aquí lo que se pone en duda es la capacidad que tiene el pensamiento de experimentar en la estructura intangible de las cosas que están en las cosas. Se confunde lo que podríamos llamar la verdad ontológica con la verdad lógica. Y se hace de la verdad lógica la verdad oratonomácia. Como si la verdad se diera nada más que en el pensamiento. La verdad será fundamentalmente en la cosa y en el pensamiento por su participación en la inteligibilidad de las cosas. Habíamos afirmado esto para reducir ahora un poco el pensamiento de Eckhart. En parte de la duda, pone en duda nuestros conocimientos de la realidad. Y como decíamos, el punto de partida natural del conocimiento es la evidencia sensible de las cosas que están frente a mí. Esto que yo capto como que existen independientemente de mi pensamiento. Y ahí parto en mi conocimiento. Descarpo en duda de la evidencia sensible para ver si descubren una evidencia más evidente que la evidencia sensible. Fíjese que esto ya es una cosa en sí mismo discutible. Porque no hay evidencia más evidente. Una cosa es evidente o no es evidente. Y si es evidente, pues basta. No se puede discutir. Se debe partir de ahí. Él pone en duda la evidencia sensible porque dice que los sentidos lo han engañado. En alguna oportunidad nos engañan. Nosotros examinamos un poco rápidamente el que este engaño de los sentidos no es un engaño de los sentidos. Es un engaño del juicio que uno hace acerca de lo que los sentidos aportan. Si yo creo ver una laguna y estoy viendo un reflejo del sol en mi camino, no sé si no me engaño porque transportan un fenómeno perfectamente sensible al que yo debo adjudicar aquello que efectivamente es. No es una laguna, es un reflejo, bueno. Si digo es un reflejo o digo es una laguna en vez de un reflejo, la equivocación no está en el sentido. La equivocación está en el juicio que en el sentido se expone. Lo que santo Tomás llama ha hecho indique un centro. Por lo demás, la duda o es duda o no es duda. Yo no lo diré en cosa cuando no estoy seguro. No puedo decirle a la gente, vamos a dudar de que existen todas estas cosas que se presentan a mi experiencia sensible inmediata. Es un punto de partida falso y error. ¿Por qué? Porque no dudo. Puedo decir, vamos a dudar, ¿no? Puedo decir, pero estoy dudando. En realidad no dudo. Estoy diciendo, vamos a tomar la duda como un elemento metódico, pero es un elemento metódico falso y que resulta que no lo hubo efectivamente. Es una evidencia que se me presenta con todos los caracteres y si yo llegara a dudar de vera de esa evidencia inmediata, no estaría bien de la cabeza. Entonces se aconseja, no estaría bien de la cabeza, no hacer filosofía, en primer lugar. Dudaba entonces, y este punto de partida es un punto de partida falso. Posteriormente él descubre cuáles son los contenidos inmediatos del pensamiento y aquí sí da tres axiomas que son perfectamente admisibles. De la nada no sale nada. No puede haber en un efecto más que lo que contiene la causa. ¿Por qué? Porque entonces real es algo que ha salido de la nada. Y no puede haber en una idea que yo tengo de la realidad, algo que no esté en aquello que provoca esa idea. Si yo creo que las cosas sensibles existen independientemente de mi pensamiento, es o porque las cosas sensibles existen independientemente de mi pensamiento, que por eso las veo así, o es porque hay un genio maligno, así se le cae, un dios promista, que me hace creer algo que no es. Entonces él parte siempre del pensamiento para probar la existencia de Dios. Y entonces dice, si yo tengo en la mente la idea de un ser perfecto, más perfecto que el cual nada puede existir, a ese ser perfecto le conviene la existencia, porque si no existiera no sería perfecto. Habría de haber una imperfección fundamental, de manera que la idea de un ser perfecto supone al mismo tiempo la idea de que existe independientemente de mi pensamiento. Bueno, eso es lo que se llama el famoso argumento ontológico, que ha sido resultado siempre, porque usted parte de una exigencia lógica y de la exigencia lógica usted quiere demostrar que efectivamente existe independientemente de su pensamiento. Hay muchas exigencias lógicas. Yo no puedo pensar en un triángulo que no está en catacánico, no puedo pensar en un círculo que no esté dado por una circunferencia perfecta. Hay muchas cosas que no puedo pensarlas, pero una cosa es que yo la piense y otra es deducir de la lógica, la realidad óptica, porque no es a partir de la lógica como yo voy a alcanzar la realidad concreta independiente de mi pensamiento. Resultado del argumento ontológico, se desmorona todo el argumento ontológico, se desmorona todo el argumento verificado. Claro, verás, que entonces las cosas pueden existir independientemente de mi pensamiento, pero puede al mismo tiempo a lo mejor no ser así. Es decir, él, en razón de esta argumentación en la cual incurre en el error del argumento ontológico que sostiene su teoría, se viene abajo toda la argumentación de él. Sus continuadores, indudablemente, sacaron la consecuencia última de este error. El continuador de él, el que nos sigue a él, de manera más inmediata, no hablamos de los que no han seguido enseguida, siendo el más importante, fue el valor de Kant. Esa es la época, diríamos así, en que él le toca vivir. ¿Cómo hace Kant para solucionar el problema planteado por Kant, que nos deja sin solución? En primer lugar, él dice que todo nuestro conocimiento comienza por los sentidos, se inicia en los sentidos. De alguna manera, ese conocimiento tiene ese origen natural, que así, naturalmente, todos le atribuimos. Nuestro sentido capta los fenómenos, las cosas tal como si aparecen en la sensibilidad. Pero ahora bien, los sentidos ya organizan esos datos que recibe de la realidad externa. Y esa organización se da, en primer lugar, con dos principios fundamentales, el espacio y el tiempo. Para Kant, el espacio y el tiempo son cosas, son principios, son formalidades puestas por nuestros sentidos. Y posteriormente las cosas, al entrar en contacto con el intelecto humano, con el intelecto subjetivo, que él llamará también trascendental, porque es uno para todos los hombres. Es decir, si yo al intelecto lo reconozco pura y exclusivamente como individual, no habría ninguna posibilidad de llegar a ningún acuerdo en nada, porque cada uno de nosotros recibiría del mundo una forma, una modalidad representativa propia, personal, de cada uno de nosotros. Para ponernos de acuerdo, el intelecto tiene que ser un único, es el intelecto trascendental. ¿Y qué se manifiesta el intelecto trascendental? ¿En qué fenómeno se manifiesta? Porque para comprender acá, a partir de esto, de la fenomenalidad, tiene que haber un fenómeno que le manifieste en la existencia del intelecto trascendental. Importante aquí seguirlo. Porque yo puedo decir que hoy hace mucho frío, y otros me dicen, no, está, otro, no lo sigo. Es una apreciación subjetiva, ¿puedo yo sentir más frío que aquel? O menos frío, etcétera, cualquier cosa. Pero si recurrimos a un termómetro, vemos allí, hace tanto para otro. Es decir, donde el intelecto trascendental, universal, aparece, emerge, se manifiesta, es en los juicios científicos. Es en los juicios propios de la ciencia. Porque el juicio de la ciencia no es un juicio subjetivo, es un juicio que tiene una objetividad también trascendental, igual que la del intelecto. Podemos discutir acerca de las apreciaciones de una cosa. Esto es lindo, esto es feo, está frío, hace calor, en fin, cada una de esas discurre una modalidad de apreciación puramente subjetiva. Pero cuando ocurrimos a la ciencia, no. Entonces, el intelecto trascendental se manifiesta en los juicios científicos. Son los juicios científicos los que en alguna medida están indicando que en nosotros hay un intelecto que está más allá, que trasciende completamente las impresiones puramente subjetivas de los juicios que se fundan en la subjetividad. Es el intelecto trascendental que se manifiesta. Y los juicios me van indicando a nosotros la existencia de las cosas. Si yo digo, el árbol es verde, indudablemente así hay un juicio que tiene que verificarse. Y esta verificación se realiza mediante la recurrencia a los sentidos para ver si ese color verde efectivamente corresponde a este árbol. Los juicios científicos tienen ese valor universal. Toda representación puramente sensible es particular. Si yo digo, el árbol es verde, este árbol es verde, es un árbol que está ya nada más. Pero al decir, todo árbol que reverdece en primavera, yo ya estoy dando un juicio universal. Vario para todos los árboles. Pero yo no veo a todos los árboles. No tengo la experiencia de todos los árboles. Tengo la experiencia de uno, dos, tres, diez. ¿De dónde nace la exigencia universal del juicio? No puede nacer la experiencia, porque la experiencia es siempre de lo singular. Y entonces tiene que nacer de algo que me dé esa universalidad universalidad que aparece o emerge en el juicio científico. Todos los hombres son mortales. Es un juicio universal, peor. ¿De dónde le viene la universalidad? ¿He visto morir a todos los hombres? No. He visto morir a algunos. Y relativamente, generalmente, pocos, no muchos. Entonces, esa es mi experiencia. Pero lo que impone la universalidad del juicio es el carácter universal de nuestra mente. Es el carácter universal del intelecto que juzga. Es el intelecto el que pone la universalidad. Si nosotros nos atendemos a esto, nos daremos cuenta de lo siguiente. En primer lugar, digamos así, la experiencia es un derecho particular, pero los juicios científicos tienden a ser universales y necesarios. La universalidad y la necesidad no surge de la experiencia, porque la experiencia es particular y es singular y no es necesaria, es accidental generalmente. Entonces, ¿de dónde nace la necesidad y de dónde nace la universalidad del juicio? Del entendimiento. Es el entendimiento el que las pone. Tomando una comparación con el pensamiento tradicional, clásico, diríamos esto. Para el pensamiento tradicional clásico, y de repente la inteligencia penetra en la estructura inteligible de la cosa y allí descubre su universalidad y su necesidad en esa estructura inteligible. No hemos visto, Marilas, todos los hombres, pero nos damos cuenta de que la mortalidad es algo que se encuentra implícita en la existencia de cada hombre que conoce. También, porque energía en la noción de su naturaleza es la naturaleza de un hombre en la que me impone la universalidad y la necesidad de este juicio. Para Kant no es así. No parte de una necesidad y de una universalidad implícita en la naturaleza, sino que es mi inteligencia la que le da su necesidad y su universalidad, que es la inteligencia. Y esto se manifiesta en los juicios. Se tiende esto, ¿verdad? Entonces, pasemos un poco más adelante a ver una cosa que se da. Kant supone que nosotros lo que conocemos son fenómenos sensibles. Esos fenómenos sensibles, al entrar en contacto con nuestra sensibilidad, se organizan en el tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio son cosas que pone mi manera de observar, de ver. Si yo estuviera hecho de una manera diferente, a lo mejor mi idea del espacio y del tiempo cambiaría, sería distinta. Cosas que pueden sostenerse. No es seguro, pero puede sostenerse. ¿Cierto? Él mismo hace una serie de exámenes, dice, yo puedo imaginar muchos espacios, pero ninguno de ellos es el espacio. El espacio está sosteniendo a todas estas imágenes espaciales que yo consigo. Yo puedo imaginar muchos tiempos, porque claro, el tiempo está en el dinero del ente de razón. Un minuto, un segundo, una hora, un día, una semana, un mes, un siete. Son entes de razón. Son, en cierto modo, cosas que yo invento, o que el hombre inventa, con el objeto de organizar su vida práctica en el tiempo. Claro, se va a que, realmente, estos entes de razón están juntados en una idea del tiempo que la sostiene. Y, en ese sentido, no hay nada que objetar, efectivamente, es así. Esa idea del tiempo es una forma de nuestra manera de apreciar, o es algo que se nos impone desde afuera, por el movimiento mismo de las cosas. El pensamiento aristotélico decía eso. El tiempo es, nace, surge de una experiencia del movimiento. Es el movimiento el que me lleva y me induce a experimentar el tiempo. Fíjense que en el tiempo real es ahora y nunca más. Como decía el cuervo de Allan Poe, ahora, amigo, nunca más. ¿Por qué? Porque el pasado pasó. Ya este minuto pasó y ya pasó y no vuelve más. Y el futuro también lo es. De manera que entre el pasado y el futuro está en instante como único momento seguro, verdadero, auténtico del tiempo. Lo demás son cosas que entran en los diseños de nuestros proyectos o en nuestros recuerdos o en nuestra memoria, pero son cosas que ya no son. Fíjense que todo lo que es el pasado mismo será ahora, pero en instante. Y el futuro también. ¿Ahora yo tengo un proyecto para el futuro? Bueno, muy bien, decir que no tengo ninguno, pero de alguna manera corresponde, debíamos así, tenerlo ahora, aquí y ahora. en lo que respecta al pasado lo recuerda ahora, en este momento y el pasado se me aparece ahora. De manera que observando bien las instancias del tiempo en los que se me impone es que el presente Dios no tiene pasado ni tiene futuro, es un presente absoluto, cabal, completo, en el cual ve todo y aparece todo, tanto el pasado como el futuro. Nosotros mismos también pero de forma más chiquita, es decir, lo que pasaba hasta ahora aquí en nosotros, es que en este momento en que recuerda nuestro futuro aparece ahora en este momento en que proyecto, aunque tal vez no sea mi verdadero futuro, sino un proyecto simplemente que quede en la nada, un momento determinado. Dios es el presente, es el presente puro y ese presente frente al cual nosotros nos encontramos siempre en el presente. Esto hace pensar en una cosa que siempre sostenían los viejos pensadores clásicos. El pagano vivía con la mente puesta en el pasado porque el hecho religioso fundamental del paganeo es el paraíso perdido. Ellos podían concebirlo de una manera distinta a nosotros. Podían pensar como Platón, por ejemplo, de que el paraíso era la situación anterior del alma humano, que era un dios venido a menos. Pero ese venido a menos significaba la pérdida de esa situación primordial que el alma tuvo. Y esa situación primordial era el paraíso perdido, que se había perdido. Volver al paraíso perdido en eso constituía la inmensa sabiduría de todo el pagamento. En Platón la purificación del alma consiste en retornar a esa situación que perdió el alma, volver a ella. Los judíos en cambio tenían puesta su esperanza en el futuro porque ellos nacen de una alianza. Esa alianza es la que le indica que el Mesías va a venir y va a nacer en este pueblo. Va a venir con el tiempo y va a venir en el tiempo. Tienen la esperanza puesta en el tiempo. El tiempo es el que va a traer el gran acontecimiento religioso que va a conmover totalmente la vida de Israel. Fíjese que muchos de los judíos modernos no han estado porque el judaísmo es muy complicado, mucho más de lo que nosotros creemos. Yo he tratado, he estado diciendo a algunos pensadores judíos que tratan de hablar de esta de la cuestión judía y cómo es, qué es el judío. Además, en parte ya saben qué consiste. Pero muchos nos adhienta esta esperanza, este mesianismo que está en ellos y que nos hace esperar en un futuro redentor, a veces puramente histórico y carnal como es el caso del marxismo. El marxismo espera una situación futura que va a dar respuesta a todas nuestras preguntas y que están en el futuro. Por eso diríamos el judío es el hombre del futuro, es el hombre que espera y ahí está esperando. Si yo quiero que esperen, ¿a ustedes qué? No dice así, no, no, ya están esperando de alguna manera. Bien, y el cristiano, el cristiano es el hombre de ahora. El minuto importante, el minuto trascendental, el minuto que es necesario aprovechar es ahora. Y nunca más como en el verso del pollo. Siempre es en el instante cuando yo debo dar la respuesta positiva a la invitación del Espíritu. ¿Qué pasa con el buen ladrón? El buen ladrón es el hombre que se da cuenta en ese momento en que se está muriendo en la cruz en que ese que está a su lado es Dios. Se da cuenta ese instante y ese instante nos falta. Ese es lo que nos salva. No hay retorno al pasado y ahí tampoco esperanza ahora va la respuesta que corresponde. Y en cada uno de los otros retos está bien. lo fundamental. Pregunta el número ¿qué debo hacer yo para alcanzar la salud? Vivir de acuerdo con las determinaciones impuestas por el Señor. ¡Ya! En cada minuto de mi vida porque en cada minuto de mi vida se está juzgando mi vida y mi salvación en ese mismo minuto y es en este minuto que yo debo dar una buena respuesta. Bien. hemos hablado del tiempo. El tiempo en el pensamiento clásico es un poco esto. En el pensamiento de Kant el tiempo es algo que pone nuestra sensibilidad en el acto de ver las cosas que transcurren. entonces depende el tiempo de nuestra sensibilidad. No depende de una realidad exterior nuestra sensibilidad. Por eso él no hablará nunca del presente eterno de Dios ni nada de eso porque él supone de que el pensamiento humano no puede trascender el ámbito de lo fenoménico. No hay metafísica para Kant. Se acabó la metafísica. Entonces no hay pruebas de la existencia de Dios y las pruebas que él va a dar sobre la existencia de Dios son pruebas más bien de orden moral de orden práctico un poco siguiendo aquella broma de Voltaire pero que bueno Voltaire sabía decir si Dios no existe hay que inventarlo porque en alguna medida hace falta y hace falta para que la gente cumpla con sus deberes con sus obligaciones para que haga las cosas que debe hacer y no roba ni alcalde ni roba ni saca de los bolsillos. Dice yo no creo en el infierno pero voy a decírselos a todos que me atienden a mi peruqueo a mi peón a cosas de que el infierno existe y que si me roba van a ir al infierno de alguna manera se lo puede decir. En Kant hay algo parecido si en la parte de Brod que Voltaire va a hacer en Kant es la vez más en Kant es una vez más pero Voltaire y Voltaire es un hombre que le gusta a los ojos y que le gusta de alguna manera ironizar las cosas que dice con todo su sentido muy francés pero Kant también lo inventa Dios con el objeto de que Dios sea en alguna medida el testigo de nuestra edificación moral sin Dios que acepte. Si Dios no existe si no tenemos que dar cuenta de todos nuestros actos ante nada si no hay un tribunal supremo ante el cual deba ser juzgada nuestra conducta ¿quién lo va a ver? ¿por qué tengo yo que ser mejor que esto? ¿por qué tengo que juzgar los malos nenes o los bolsillos o las organizaciones de escuelta carotean? porque suponen que esa es la única forma de hacer gobierno y el que no es así es un papanata y como es papanata terminará pobre cosa que en realidad no es conveniente no le va a pasar como a este pariente que murió pobre no va a haber mentido y había sido presidente de la nación pero este claro Santiago del Este paisario sur pariente de él y murió así los amigos tuvieron que corralor para pagar la nación no tenía pero que en esa época la gente aquí era así era mixta aun cuando fueran entre otras cosas bastante imbécil y como lo fueron los minerales etcétera etcétera pero no robaban no estaba estaba en el ambiente todavía esa vieja educación cristiana que perduraba cuando uno corre cien metros a dos cien metros que había tratado como cuchillo seguí corriendo un ratito más antes que parado bueno con las cosas cristianas ha pasado algo parecido nos hemos detenido en un momento determinado pero la aceleración ha seguido manteniendo todavía una cierta discreta actividad moral cristiana en los hombres que venían y causados de desayunos si nosotros lo que conocemos es lo que se presenta en nuestro sentido juzgado y así se organiza el conocimiento son nuestros sentidos los que le dan su ubicación en el tiempo y en el espacio y es nuestro entendimiento el que da el valor a cada una de las cosas que juzgamos si existe si no existe si es problemática si es asertórica si es hipotética etcétera etcétera todas esas cosas las da el entendimiento y el entendimiento se expresa a través del juicio ahora la pregunta que se le hace a los cuantiladores ven ¿y qué es el juicio? entonces ahí es donde aparece la primera dificultad que va a tratar de resolverla posteriormente jeje que vamos a ver en las clases que tiene ¿qué es el juicio? si el juicio es diríamos así una afirmación de carácter mental no es un fenómeno porque el fenómeno es la palabra si yo digo este banco es de madera lo que aparece ante ustedes es los etnos con que yo me expreso este banco es de madera se va es de cual puedo decir en francés el mismo juicio pero lo puedo decir en otro idioma en varios lados de acuerdo a todos los que pueda saber ¿no es cierto? y cada uno de esas expresa el juicio pero si yo no conozco más que los fenómenos lo que yo conozco no es juicio sino palabras la expresión la proposición puramente la hermana o escrita del juicio pero no el juicio en sí fíjese fíjese que esto ya abre las compuertas de la postmodernidad porque la postmodernidad tiene como factores fundamentales a Kant y a Hegel y la postmodernidad va a surgir de esos dos pero va a surgir de sus propias diríamos iniciativas de sus propias formulaciones a veces en la filosofía sucede que hay una corriente filosófica que se impone y van surgiendo las consecuencias necesarias de esa corriente el inmanentismo nace con Lutero y nace cuando Lutero dice la gracia es lo que yo siento como un elemento constitutivo de un ser que me voy a salvar y la fe subjetiva es esa absoluta seguridad que me voy a salvar ¿por qué? porque los hechos diríamos a las acciones buenas no cuentan porque el alma humana es una alma corrompida y siendo un alma corrompida totalmente corrompida por el pecado original no hace nada bueno todo lo que hace es pecado peca fuerte y tendría a él peca fuerte porque trabaja pero hacerla sabiendo que no son buenas de ninguna manera porque el hombre no puede hacer nada bueno y entonces ¿por qué se salvan? por un acto de la voluntad divina porque Dios quiere que este se salva y ¿cómo sabe este que se salva? por esa fe subjetiva que tiene que Dios vea que estoy seguro que el sacrificio de Cristo ha cubierto todo mi pecado todo lo que yo haga son pecados cualquier cosa que haya él se casó con una monja era sacerdote después de si él lo propone el tabla yo lo he leído en francés debe existir en alemán también pero en francés está son palabras de mesa de sobremesa donde él dice que se entiende de modo en la cama de patrimonio entonces lo sentí miren hay a veces ciertas conversiones de él que son graciosas y que han sido tomadas y probablemente por los enemigos de Lutero contra él por supuesto en una de las partes dice estoy seguro dice que la misa es mala porque el diablo me lo dice no lo dice el demonio mismo le había dicho que había que compartir la misa porque eso él dice y él lo confiesa en un momento determinado este y lo confiesa como diciendo bueno ya uno lo puede equivocar en realidad hay que reconocerle que en ciertas cosas el diablo no se equivoca sobre todo en todas las cosas en que consiste en hacer mal y negar algún bien porque en eso son que hacen familia yo me acuerdo siempre siendo joven a veces pues les decía a mi amigo yo quiero saber si tan culado es bueno o barro le pregunto a los comunistas o le pregunto a los masones y ellos dicen que es bueno o que es malo dicen que es malo me contó a seguridad que es bueno entonces digo que tienen una cierta infamilidad en el juicio en este juicio es contrario bueno decimos esto para el pensamiento moderno al neomodernismo la filosofía ahora se convierte en el examen del idioma porque si uno le pregunta a Winkert que es una ciencia dirá que es un idioma bien o no y donde se da eso en la matematica porque en la matematica a fin de cuentas ¿cómo ustedes expresarían esto? re cuadrado de nueve es tres ¿verdad? uno de los tres es un centro o el centro A O Más B O A Más B Son signos son idiomas la matematica es un idioma significativo ellos por analogía suponen que todos los demás saberes tienen la misma estructura son igual a la matematica es decir son palabras son discursos son la formulación sin saber a través del discurso esa es la continuación de Kant y de alguna manera es donde el cantismo explota donde el cantismo revienta donde el cantismo diríamos acusa los conclusiones últimas es el continuador no es la química que nosotros podemos hacer porque desde un punto de vida estrictamente católico recordemos esto es la palabra católico ya dejaba de ser lo que era hasta hace un tiempo hubo un tiempo en que cuando un vecino ser católico sabía lo que quería decir y de alguna manera estaba preguntando si sabe hay cualquiera puede ser cualquier cosa todavía leía en un libro de un francés que es escrito hace poco desde la iglesia últimamente se ha complacido siempre en atacar a los que la defienden y defender a los que la están y es cierto en cuanto uno examina ya los papás a partir de yo entonces es donde empieza toda esta decadencia así es que este querer quedar bien con los que atacan a la iglesia la mazonería los dios todas esas cosas viene de lejos y de alguna manera esto se va imponiendo en el uso de los grandes príncipes vaticanos etcétera etcétera se hace y se convierte en un leitmotiv dentro de la iglesia misma por eso es decir que el católico yo me acuerdo que en alguna oportunidad Bernardo tuvo una discusión antes de que apareciera la planta rida con un cura en el chapeado y él dice como este tipo me va a salir con que el papá dentro yo lo encontrará y yo empiezo para decirle yo no soy católico no soy católico le digo yo le digo todo esto desde un punto de vida desde un lado nada más no como católico porque usted me va a decir que el papá dice sí a lo mejor tiene razones el papá ha dicho cualquier cosa porque le dicen lo que se le da la cara que ven siempre en contra de lo que deben hacer eso es en eso son infalibles porque es la única que ha quedado convertida de infalibles bueno el pensamiento moderado entonces es aquel que va a convertir la ciencia en un discurso nosotros tenemos un filósofo acá en Mendoza que es Arturo Roig sí mi compañero mío y Arturo pasa por ser un filósofo porque haya tuvido una originalidad que es la filosofía para él es el discurso con el cual se trata de liberar los pueblos americanos es decir es un traspaso de la teología de la liberación al pensamiento puramente filosófico y convertido en un discurso de carácter político es otro ver cómo este discurso auspicia y propone y de alguna manera dispone la posibilidad de nuestra liberación de aquellos que nos oprimen de aquellos que están provocando no es tan malo pensar esas cosas pero el creer que la filosofía se resuelve en eso es una idea un poco bastante original que la ha impuesto él y que tiene un montón de discípulos aquí hay que ver también los programos después cuando aparece en la facultad de Derecho donde están los discípulos es el principal lo más importante claro aparecen unos programas de filosofía que se han creído uno no puede creer que lo es realmente digan que tienen después todo es un discurso el discurso que vos les das también es un discurso y más o menos va quedando relativamente entre la sepa porque son una lista fundamental y entonces lo podés aprobar a veces con decir la cosa bien he hecho también la prueba le lo dan por descontado bien con que entonces el problema se formula así pero nosotros hacemos esta crítica en esto si los juicios son formulaciones puramente idiomáticas son signos del lenguaje científico determinado en realidad no hay saber de las cosas e discursos que nosotros proponemos y que de alguna manera puede ser o no ser admitido Hegel es el hombre que va a tratar de solucionar este problema planteado por Kant va a dar una solución especial la próxima que se va a desarrollar completamente pero es un pensador es un pensador que todo el mundo que ha querido entenderlo y se ha convencido de que lo ha entendido ha inventado una comprensión de un poco particular se pich que era profesor sacerdote pobre se había hecho hegeliano al final de su día y entonces tenía ahí una interpretación de Hegel especial y todavía un poco bautizado de esa manera cosa que Hegel le hubiera admitido nunca por ti era protestante y quiso seguir siendo lo siempre y de alguna manera para él el catolicismo era la manifestación y la expresión de la conciencia desdichada vamos a explicar un poco lo que esto significa y como aparece en el pensamiento de él pero es al mismo tipo un pensador consecuencia parte de lo real y en lo real se dan dos cosas un sujeto que piensa y un objeto que está puesto frente a él y frente al cual el sujeto pensante se manifiesta ¿se entiende esto? ¿verdad? y por ejemplo una situación un poco particular para entender mejor esto que por primera vez en la existencia aparece un grupo humano frente a un desierto ¿cierto? está aquí el desierto y este grupo de hombres que se encuentran frente a una situación inelita el desierto tienen que manejarse dentro del desierto conocerlo obrarlo sobre él trabajar para convertirlo en su casa para que este desierto se convierta en una chaca en una factoría o en algo que de alguna manera sirva para que los hombres vivan en él aquí hay dos cosas que se oponen contradictoriamente y alegría la realidad material materia el desierto y la realidad humana el sujeto que no piensa esto no está claro ¿verdad? se entiende bien hay sujetos que piensan este sujeto capaz de pensar una realidad de conocerlo la conoce a través de la ciencia que va adquiriendo en su conocimiento ¿y qué es la ciencia? la realidad tal como se expresa en la mente del sujeto que la conoce hay aquí los elementos antitéticos que podríamos llamar la tesis y que sé que esta terminología tesis antitesis es una terminología marxista porque en genio de paz esto se llama la diríamos así la afirmación la contradicción o la oposición y luego la no afirmación negación y negación de la negación que es la síntesis la síntesis la negación de la afirmación yo me encuentro frente a la realidad que se me apone que me hace resistencia es lo que de alguna manera constituye mi antitesis la tesis soy yo yo soy el capítulo y la realidad me libra yo me realizo gracias a esta oposición a esta contradicción ahí es donde me realizo como me realizo tratando de conocer y dominar la realidad para conocerla creo la ciencia y su institución la interpretación y para dominarla me organizo con los míos creo el derecho creo la familia creo la constitución política y creo todas esas cosas que van surgiendo de las necesidades de tener que dominar la realidad ¿se entiende esto? bien y que sé que aquí ahora hay tres cosas la tesis que soy yo la antitesis que es la realidad que se me opone y la síntesis que es el espíritu objetivo ciencia arte derecho organización familiar organización política que surge de este mi encuentro contradictorio con la realidad entonces entiende está claro es una cosa que se entiende y va formando entonces el espíritu va surgiendo de estos contactos míos con la antitesis y la síntesis que va forjando la ciencia etcétera etcétera pero mi ciencia en la realidad cambia con el tiempo porque voy penetrando más en la realidad me doy dando cuenta de que tal y cambian cosas que yo no había abierto las abierto ahora y las abierto con el transcurso del tiempo y entonces mientras yo voy aumentando mi conocimiento sobre la realidad voy convirtiendo mi ciencia la voy haciendo distinto no es lo mismo la ciencia que tenemos nosotros es la que podría tener la curatera te pongo a vos allá como ejemplo creo que porque saben un poco más de ojo de lo que sabían en un momento en la curatera lo que sabían bueno bueno si no es lo que piense y el que siente lloro de cualquier modo diría hay una diferencia hay un cambio y este cambio está producido por el transcurso de la historia es la historia en donde estos cambios se van produciendo donde la ciencia va cambiando donde va cambiando mi representación de la realidad Schengen diría ¿qué? lo que es real lo que pienso que es real lo que yo pienso que es real ¿y qué es lo que yo pienso que es real? la ciencia saber de la realidad pero yo lo puedo decir pero eso cambia y sí lo que yo pienso cambia entonces la realidad cambia también de alguna manera se va modificando en la medida en que yo voy teniendo de ella un mayor conocimiento una mayor penetración una mayor y dígame ¿y qué es la religión? y la religión viene a ser que podríamos llamar una especie de interpretación simbólica de esta mi realidad mía la tesis con aquello que se me pone con la ciencia y esto va surgiendo ahí ¿y qué es Dios? la síntesis universal de todo esto es la idea por la cual y a través de la cual yo me hago una interpretación completa de lo real pero independientemente de que yo lo piense existe digamos por lo menos que sí va surgiendo surge a través de la historia nace a través de la historia fíjese que estas son ideas que aparecen en muchos de los documentos papales ahora porque tiene mucha importancia la formación de Hegel en el actual pensamiento de la iglesia a través de Taylor de Chardin de Rahner y de este grupo de neosteólogos que aparecen ahora en la próxima clase vamos a completar este cuadro hegeliano que a mí nunca me ha parecido muy difícil lo que me parece difícil es entender los logogrifos que él escribe para entender cosas que relativamente son fáciles ¿qué le son esto? es lo que pero es como ya les digo yo les voy a leer el de un hegeliano Pertr que dice que ninguno de los otros hegelianos lo ha entendido y de él dicen los otros hegelianos que tampoco lo ha entendido de manera que esta comprensión que yo tengo tan fácil debe ser mi comprensión chacarera chivilcollar inventada así en mis pavos de manera que no entonces para Hegel Dios surge de la mente del hombre en la síntesis que él logra de ese encuentro no solo de la mente del hombre sino de la mente del hombre en contacto con lo real por eso para él también ahí es donde es un poco difícil establecerlo porque no es una creación ficticia del hombre nace como una consecuencia y una necesidad de mi encuentro con lo real pero está en la mente del hombre o existe realmente sí, sí bueno pero lo que pasa es que usted es un realista este está en la mente del hombre pero como una consecuencia de mi encuentro con lo real yo diría que lo dice Marx el Dios de Hegel no existe entonces sentiremos esto parlamentario y dejémoslo de joder sí, eso es lo que le dice mal de alguna manera lo cual tiene su razón pero tiene su razón en esta línea en esta línea del pensamiento que nace con el protestantismo y si alguien me dice bueno pero esta es la ¿por qué? a mí no esto es una enfermedad que el gente padece yo puedo sentirme más o menos curioso por saber cuáles son los síntomas de esta enfermedad pero trataré de no adquirirla y que es un poco mantenerlo un poco al margen me perdí yo y no no entendí al final para Kant ¿qué es el juicio? ¿qué cosa? usted dijo se encuentra con un problema Kant ¿qué es el juicio? bueno ¿qué es el juicio para Kant? ¿o no lo define? sí ¿qué es el juicio para Kant? bueno para Kant el juicio él no lo define no no lo define porque él tendría que decir que es una afirmación puramente espiritual que se produce a través de un sismo pero como para él usted no puede conocer nada más que fenómeno lo que usted conoce es el sismo y la afirmación espiritual eso es no bueno no es fenómeno entonces es incongrucible para nosotros él que le hace un chiste muy lindo es el escritor francés que ha muerto o sea de Kant era comunista pero se convirtió a partir del Kant se convierte y entonces escribió un libro que se llama 20 años con Satanás se llama morirse de la risa porque él ha sido Kantiano en la época y entonces él ve todos los errores y entonces usted se encuentra allí con que si el hombre no es desconocido usted qué usted qué ese es un sujeto bueno es un sujeto en realidad sí un fenómeno es ese fenómeno que aparece aquí usted es nada y se encuentra frente a la nada teniendo que decir qué es la nada lo cual termina en nada por supuesto es una cosa él emplea una dialéctica un poco así roma pero muy eficaz realmente la filosofía moderna cuántos errores por no saber extinguir las cosas a mí me encantó no sé si es de usted una frase o de quién es usted una vez dijo la filosofía moderna es poesía ya es poesía es poesía es poesía es genialidad es una creación de la fantasía y por eso por ejemplo me dicen ser filósofo es inventarse una filosofía por eso lo dice filósofo que se inventaba una filosofía es una estupidez no es como vos por ejemplo al trabajar en una ciencia trabajaste en una serie de datos anteriores y si descubrís algo estarás muy contento pero si vos no hay descubierto esto que generalmente es una cosa un detalle una cosa se les ha escapado a los observadores hasta aquí en filosofía pasa lo mismo si vos querés inventar una filosofía en ciencia gracias a Dios tenés una serie de cosas que te obligan a tener que estar atento a una serie de datos claro que están frente a tu percepción pero como en filosofía vos barajas y leas por ahí se te da por inventar cualquier cosa bueno la ciencia moderna es poesía ¿sí? ¿de quién es la frase? ¿estuda? la frase que la filosofía moderna es poesía ¿de quién es? yo no sé yo la he dicho alguna vez esa carta está bien parada porque se dice ¿qué? dice mucho poesía ¿qué? la he dicho muchas veces pero no creo que sea una invasión ni mucho menos sino que es algo que se impone a la observación muy bien ¿qué?